Música Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David y espero super genial o en este gran video chicos Gente un video rapido para indicarles sobre las nuevas novedades Pues vale cracks recuerden que tienen esta pagina para ganar diamantes completamente gratis Por solo hacer unas cuantas misiones Recuerden que también tienen algunas cosas como ser socio de Garena con Tik Tok Códigos de Free Fire también como ser este semestre oficial de Garena Recarte de mentes en PowerStore, Agenda Semanal y lo más reciente en Free Fire Pues ahí lo tienen cracks link en la descripción del video Y es que si gente como ya sabemos el día de hoy es el día pico de la World Series Y primero tendríamos esto cracks un inicio de sesión pues para una mochila especial Que la verdad está increíble, está bonita pues vamos a obtenerla Recuerden que este inicio de sesión solo aplica para el día de hoy y el día de mañana Si no la reclamas ya no puedes O sea es solo hoy que la puedes reclamar, mañana ya no es lo que quiero dar a entender También tendríamos Randru renacido pues ya sabemos que ya hoy ya se puede renacer Ahorita les daré más detalles También como ya sabemos ya se abrió, bueno tenemos otro inicio de sesión Pues otra cajita de estas ya les expliqué ayer para que sirve Pues nos da el toque ¿no? Nos puede dar la tabla Y el canje, el canje tendríamos ya habilitado todos estos El pin, la skin femenina pues ya mostré todo Simplemente pues aquí tenganlo en cuenta que ya pueden canjear todo en la sección de renacido ¿vale? Por esta sección terminamos con esto Vamos a otra y es sobre Randru renacido ¿ok? Aquí muchos están confundidos de como es que se va a poder obtener Y es que miren en la sección de renacer nos van a aparecer algunas misiones ¿vale? Tú tienes que hacer estas misiones son algo sencillas, muy sencillas en realidad Tú después vas reclamando estos fragmentos y estos fragmentos ¿vale? Así de fácil Y también donde te dan más pues te darían más acá cracks Acá tendríamos más misiones pues más fragmentos para mejorarlo pues de plano a nivel máximo Por misiones muy sencillas Como dirán pues aquí ya hice yo algunas Ya tengo a Andru normal entonces pues X bro Pero pues si prácticamente esa sería la forma para poder reclamar a Andru renacido Pues para el primer nivel para desbloquearlo de plano Son tres fragmentos Ya después pues ya son un poquito más y así Pero pues es la temática a final de cuentas ¿vale? En cuanto a la habilidad renacida tendríamos aquí Aquí habilidad renacida Reducción de daño de armadura aumentado en 14% 15% adicional de reducción de daño por cada compañero de equipo con esta habilidad ¿ok? Pues esa sería su habilidad renacida Y por otro lado ya viéndonos de Andru renacido tenemos el oro minero Que bueno por jugar cierto tiempo pues vas a poder reclamar cierta cantidad de oro Súper fácil, súper sencillo, súper gratis Y bueno esto ya lo tenemos Y aquí está el intercambio de la tabla Como yo se los había anticipado pues algunos arbolitos del lobby El límite son cinco fragmentos universales Y pues la tabla que está muy bonita sinceramente Pero bueno ya con esto terminaríamos con esta sección Y ahora vamos a la sección de Royal Que bueno aquí les quiero hacer una propuesta cracks Y es que como ya sabemos está llegando esta oro Royal especial Pues con diversos conjuntos Ya las novedades ya las di el día de ayer en la noche Entonces no hay que destacar tanto Pero simplemente vean todos los tickets de oro que tengo O sea está como para gastar todo aquí Entonces si les gustaría que haga un video aparte girándole a esta cosa Pues like bro vamos a ver a cuántos likes podemos llegar Unos 600, 500 likes vamos a ver si se puede llegar Pero bueno 500, 600 likes Les traigo un video aparte girándole a esto vale Y la ruleta mágica tendríamos la M10 Pues yo ya la tengo gente y la saqué al primer giro desde el primer día Pues vamos a darle un giro vale Porque sé que mucho les gusta esto Y nos vamos a sacar Ok fragmentos me hacían falta Porque me faltaban poquitos para mejorarla Entonces está bien Ya sabemos que este descuento es del 50% para todos los giros Pues también la ráfaga de oro Pues vamos a darle unos cuantos giros Esta oro Royal especial Y vamos a ver que tal nos va Pues si aplican los tickets de oro Royal Pues vamos a ver que nos toca Ok skins de la arma Personajes que ya tengo Y el relleno implementado Vamos a ver que más nos toca Voy a emitir animación vale Otra vez la skin de armas En serio Vamos a ver otra vez Ok otra skin Otra skin de arma Y otra skin de arma vale Pues si ya di más de 50 giros Si quieren que les traiga un video Un video girándole esta cosa O sea bastante bro Pues 600 o 500 likes Cualquiera vean este Pues ya lo tengo no Pero bueno pues así de fácil vale Así de fácil es su temática Y pues nada esto sería todo por el día de hoy Para demostrarles que si de plano me faltaban fragmentos Aquí está la tenía nivel 1 hermano Entonces pues ya vamos a mejorarla Para que no esté tan chafísima Pero bueno pues ya prácticamente Estas serían las novedades del día de hoy Cracks si te ha servido el video Regálame tu épico like Y bueno pues nada nos vemos el día de más tarde Mejor con video informativo Bye